Bienvenidos a un nuevo video más aquí en nuestro canal Kepopsi. El día de hoy estaremos haciendo este precioso llavero de conejo. Para eso los materiales que necesitarás serán hilos de color blanco, un hilo de color opcional, el que a ti te guste. También necesitaremos un marcador, un crochet de 2.5 milímetros, ojos de seguridad de 7 milímetros. Para bordar necesitaremos hilos de color rosa y marrón, un poco de napa hipoalergénica y eso sería todo. Empezaremos a hacer la cabeza. En la vuelta número 1 haremos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Primero hacemos un seguro y dentro de este anillo sacamos 5 puntos bajos. Empezamos con el primer punto bajo. Vamos con el segundo, tercer punto bajo, cuarto punto bajo, quinto punto bajo. Ahora sí jalamos este hilito, muy fuerte pero procurando que no se rompa. Ahora sí vamos con la segunda vuelta. En esta segunda vuelta estaremos haciendo aumentos. Eso quiere decir que en toda la vuelta haremos 5 aumentos, lo que nos dará al final 10 puntos bajos. En esta segunda vuelta estaremos haciendo aumentos, lo que nos dará al final 10 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un aumento, un punto bajo y esta secuencia la repetimos por 4. Colocamos el marcador y empezamos. Ya tenemos el aumento, ahora continuamos con el punto bajo. Esto se repite por 4. Al finalizar nos quedará un punto libre. En ese punto haremos un aumento. En toda esta vuelta te tiene que quedar 15 puntos bajos. Ahora, en las vueltas número 4 y 5 vamos a trabajar solo con puntos bajos. Colocamos marcador y continuaremos con la vuelta número 4, haciendo 15 puntos bajos. De la misma manera lo haremos en la vuelta número 5, con 15 puntos bajos respectivamente. Vuelta número 6. En esta vuelta estaremos trabajando con un aumento, un punto bajo. Esta secuencia se repite por 8. Un aumento, un punto bajo. Repetimos esta secuencia por toda la vuelta número 6. Al finalizar tendremos 24 puntos bajos. No te olvides de usar tu marcador para que no pierdas tu punto de inicio. Ahora, en las vueltas número 7 y 8 estaremos haciendo puntos bajos. En la vuelta número 7 haremos 24 puntos bajos respectivamente en cada punto. De igual manera estaremos haciendo solamente puntos bajos en la vuelta número 8. En estas vueltas debemos tener 24 puntos bajos. Ahora continuaremos con la vuelta número 9. En esta vuelta haremos cambio de color en el último punto. Y trabajaremos con un aumento, un punto bajo por 12 veces. Esta secuencia se repite 12 veces y al finalizar deberás tener 36 puntos bajos. Recuerda que aquí ya empezamos a hacer el cambio de color. Para las vueltas número 10 y 11 estaremos trabajando con 36 puntos bajos. Eso quiere decir, en la vuelta 10 simplemente haremos puntos bajos. Exactamente 36 puntos bajos. Y de la misma manera en la vuelta número 11 estaremos trabajando con 36 puntos bajos. En la vuelta número 12 haremos una disminución, 4 puntos bajos. Esta secuencia se repite por 5. Empezamos a hacer una disminución, colocamos nuestro marcador para no perder nuestro punto de inicio y continuamos con 4 puntos bajos. Esta secuencia la vamos a repetir por 5. Disminución, 4 puntos bajos. Por toda la vuelta. Al finalizar en la ronda número 12 tendremos 30 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 13 estaremos haciendo disminuciones. Vamos a trabajar con 5 disminuciones por toda la vuelta. Esto quiere decir que al final deberemos tener 15 puntos bajos. Antes de cerrar por completo nuestra cabecita vamos a marcar la mitad de esta y colocaremos entre la vuelta número 9 y 8 vamos a estar colocando los ojos con 4 puntos de separación visibles. Para eso te puedes ayudar de estos alfileres y con la aguja de crochet vamos a estar abriendo un poco estos puntos. Colocamos los ojos de seguridad y después vamos a proceder a rellenar nuestra cabecita. Ahora sí, con un poco de napa o relleno hipoalergénico vamos a estar rellenando firmemente. Que este quede compacto. Pero claro, no lo vamos a rellenar tanto en la parte final porque aún necesitamos cerrar esta vuelta. En la vuelta número 14 vamos a hacer 7 disminuciones. Una vez que ya tenemos estas 7 disminuciones vamos a rellenar firmemente para poder terminar. La ronda número 15 haremos disminuciones continuas. Esto aproximadamente son 4 disminuciones. Tal y como puedes ver en el video. Ahora cortaremos un poco de este hilo y con una aguja lanera vamos a estar cerrando este anillo. Solo por la parte frontal del hilo tomamos puntadas y vamos a estar cerrando el anillo mágico. Ahora escondemos este hilo dentro de la cabeza y cortamos el excedente. De esta manera ya hemos cerrado la cabecita del conejo. Ahora yo le bordé con color rosa la nariz del conejito. Hemos dejado unos hilos por debajo para poder cerrarlo. Vamos a bordar la boca del conejo. Esto te lo dejo a tu criterio pero en tal caso es un punto abajo de la nariz del conejo. Con un punto de separación volvemos a bajar el hilo de color marrón. Ocultamos este dentro de la nariz. Ahora para cerrar vamos a sacar el hilo de nuevo por donde lo hemos introducido. Y de esta manera ya habrá quedado nuestra boquita del conejo. Ahora vamos a estar hundiendo los ojitos. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Insertamos el hilo con la aguja por uno de los extremos. Y lo sacamos por el otro extremo del otro ojo. Tal y como puedes ver en el video. Tratamos de que este hilo quede por detrás de los ojos de seguridad. Ahora sí, una vez que tenemos esto vamos a jalarlos apretándolos muy bien pero tratando de que no pierda la forma. Le vamos a amarrar unos cuantos nuditos. Vamos a estar ocultando dentro de la cabeza del conejo. Ahora con la aguja lanera vamos a estar devolviéndole la forma a la cabeza de nuestro conejito. Y listo, ya tenemos ahora sí completo esta parte. Ahora continuaremos con las orejas. Para eso en la vuelta número uno empezaremos haciendo un anillo mágico de cuatro puntos bajos. Jalamos este hilito procurando que no se rompa. Y ahora sí, continuamos con la vuelta número dos. En esta vuelta trabajaremos con aumentos. Eso quiere decir que haremos cuatro aumentos en cada punto respectivamente. Al finalizar la vuelta número dos tendremos ocho puntos bajos. Ahora continuaremos con la vuelta número tres. En esta vuelta estaremos haciendo un aumento, un punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir por cuatro. Un aumento, un punto bajo por cuatro veces por toda la vuelta. Al finalizar la vuelta número tres deberás tener doce puntos bajos. Vuelta número cuatro. En esta vuelta estaremos haciendo solo puntos bajos. Eso quiere decir que haremos doce puntos bajos en cada punto respectivamente. Vuelta número cinco. En esta vuelta estaremos trabajando con una disminución, un punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir por cuatro. Una disminución, un punto bajo por toda la vuelta. Al finalizar la vuelta número cinco deberás tener ocho puntos bajos. En la vuelta número seis estaremos trabajando solo con puntos bajos. Eso quiere decir que en esta vuelta solo haremos ocho puntos bajos. Un punto en cada punto respectivamente. Al finalizar esta ronda deberás tener ocho puntos bajos. En la vuelta número siete estaremos haciendo disminuciones. Eso quiere decir que haremos cuatro disminuciones en toda esta vuelta número siete. Al finalizar deberás tener cuatro puntos bajos. Ahora sí, para poder cerrar esta vuelta haremos una cadena y cortamos un poco de hilo para coser la oreja de la cabeza de nuestro conejo. Le daremos forma de esta manera y ahora con una aguja lanera vamos a estar cosiendo la parte de abajo para que nos dé por completo esta forma que estoy intentando buscar. Vamos a darle unas puntadas tal y como puedes ver en el video. Ahora sí, lo que vamos a hacer con unos alfileres vamos a ubicar esto en la cabeza de nuestro conejito. Y lo vamos a hacer con unos alfileres vamos a hacer con unos alfileres vamos a hacer con unos alfileres vamos a hacer con unos alfileres. Y lo vamos a estar cosiendo con la aguja lanera. Una vez que lo tenemos ya listo vamos a ocultar estos hilos dentro de la cabeza del conejo. Ahora para finalizar vamos a estar aplicando un poco de gis en las chapitas del conejo. Esto para que le dé un poco más de ternura. También puedes hacerlo con una sombra de color de ojos rosa o un rubor. Con un pincel aplicamos un poquito suavemente. Y ahora sí, tenemos ya listo nuestro conejo. Yo hice con dos diferentes lanas y puedes ver la diferencia de tamaño. Para finalizar una de estas las voy a estar haciendo en llavero y voy a colocar con la ayuda de unos alicates para floristería estos llaveritos. Y listo, así quedarían nuestros conejos. La diferencia en el conejo rosado es que los ojos tienen un punto a cada lado más separado. Espero que te haya gustado el video y si es así no te olvides de darle un like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.